Buenos días, muy buenas tardes, miren, ya Toñito está echándoles de comer, yo voy ahorita con el grano, voy atrás de ellos Miren, aquí a las princesas ya les vamos a echar, ahí va Don Toñito, allá va Calil, Calil Don Toñito, buenas tardes, buenas tardes, ahí está Don Toñito, miren, vamos a echarles de comer de volada Porque ahí viene el agua, miren, ya estoy aviznando, vamos a echarles de volada, vamos Ahí se les está echando su silo, miren, su rastrojo, el silo y el alimento se lo eché arriba para que no se quede tapado Ahí está, dejen, vamos a apurarle porque, miren el agua, allá viene, miren cómo se viene, ya se oscureció Miren, de acá de este lado, está todo muy, muy padre el cielo, pero vean acá ya está oscuro, toda esta zona ya está oscuro Ahorita ya no tardan en llegar, ya está empezando a lloviznar, ahí se ven las gotas, dejen apurarle Ahí está Don Toñito, ahí está echando el silo, aquí ya ven con el alimento, miren, más que el aire ya no nos deja Y ya está lloviznando, ojalá llegue, ahí está Don Toñito Vamos a echarles de comer, ahí están, miren las princesas ya comiéndose este Yo voy a echarle su alimento, mirenlas, qué padres se lo están comiendo Ahí ya no desperdician, ahorita se comen su grano, su silo, al mismo tiempo, nada más que ahora nos juntamos Pero dejen, apurarle, miren nada más, qué padre se ve Y ahí viene el agua, miren, divino, se ve todo, padrísimo Miren nada más, qué chulo todo, todo Y nos va a agarrar, miren, ahí están ya Vean su comida, ya se ven las lloviznas, ahí se ve Oigan nada más como truena, miren nada más como viene, fuertísimo allá, miren, padrísimo Yee hee hee No, 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 no Gracias.